¿Quién tiene más pelotas? Llevan un punto estos chamacos. Nosotros vamos abajo. ¿Todo bien? Todo bien. Además, quería hacerle una petición al señor Murray. Si nos podría cambiar un foco de una lámpara. Sí, de la vez. No, espérese, espérese. No, no, no. Porque tiene que guardar energías. Ya lo sabe, va a ser el ganador, el equipo que más conectes tenga con su contrincante. El equipo naranja, Noche de Buenas, va a tirar Rodrigo y van a recibir Mauricio Garza y el Burro. ¡Ay, no! Del equipo verde. Conductores de hoy. Ah, es que tú no estás con nosotros, Burro. Es cierto. Es cierto. Es cierto. No, el equipo verde. Conductores de hoy va a tirar. Maestro, Maestro Paul. Sí. Por favor. Hoy seguirá tu madre, será tu madre. ¿Qué? Maestro Paul va a tirar y va a recibir Pedro y el bizcochón. ¿Alguna, algún consejo, maestro, que quiera darle a los participantes este día? ¿Así o quién será? ¿Pedro Pietro? Cuando tú, diente grande tener, cosa grande morder. ¡Ay, sea! ¡Oh! ¡Ah, tu madre! No, yo no hablaba de eso, maestro. Yo hablaba de algún tip que les dé a la hora de tirar a los compañeros. Tú agarrar pelotas, Murray. ¡Ah, se Murray tomás a tu madre! Tú agarrar pelotas, agarrar dos pelotas tuyas y aventar a burro sin miedo. Sí, oye, a ver, es cierto, hasta yo te voy a aventar. ¿Por traicionero? Porque no estás con nosotros. Ay, mira, por poco le doy. ¡Ah! Es que lo tiene acolchado la panza. Espérenme, espérenme, ahorita jugamos. ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Por qué le dicen burro a burro? ¿Por qué, maestro? No le dicen burro, por burro. ¡Ah! ¡Qué pesada! ¿Por qué le dicen burro, maestro? Burro por... Por tanto. Por no decir otra cosa más. Bueno, está muy bien. Vamos a comenzar con... Ah, con el equipo. Ven, naranja. Rodrigo, tú vas a tirar. Ellos van a recibir tus pelotazos. Oye, Gudini no vino. Pero... Ah, ok. Y va a recibir Pedro. Burro, vente de este lado. Por favor, todos de este lado. Rodrigo, tú estás de este lado. No, ¿aquí? Sí, pero como dicen los... Arranquí. Ah. Ok, fair play. Bien, eso es de buen jugador. Nada más te vamos a pedir, Rodrigo, que no te pases de la mesa. Sí, señora. No te pases de la mesa y corre tiempo. Ay, bien. Ok. Ah, caray. Uno. Dos, tres. Cuatro. No puedo agarrar, bro. Ok. No me caben en las manos. Ah, caray. Cinco. Ah, caray. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Sí, me cae. Se está burlando de ti, Rodrigo. Ah, seis. Ya se viene. Siete. Ocho. Ocho. Ah, caray. Sí, guagua. La cabeza, diez. Ocho, ocho. ¡Bren! No, juegan ocho. Dale, bye. Ah, es que este güey, o sea... Qué chapa. Está traicionando. Sí. Qué chapa eres. No, mi reina. Bueno, ya estás apoyando a tu equipo. Está bien, está bien. Hay que apoyar a la barra. Bueno, sí, hay que apoyar a la barra de Noches de Buenas. Vamos a ver la repetición, por favor. Ay, bien. Uno. Cuatro. ¡Oh! ¿Cómo puedo agarrar, bro? Ah, caray. ¿Cuánto más te vas a hacer como el récord? Sí, me cae. Se está burlando de ti. Ocho. Ah, caray. Sí, guagua. A ver, permítame, maestro. Permítame, no lo quiero... Gracias, Galilea. No lo quiero desconcentrar, maestro. Gracias, Galilea. No lo quiero desconcentrar. ¡Tamalote, Galilea! ¿Qué? ¡Tamalote, Galilea! ¡Tamalote! Guajolotota, guajolotota, yo comer, Galilea, mi sueño, Galilea. ¿Mi guajolote? Guajolotota, guajolotota, malote, oaxaqueño. ¿Ya se concentró? ¿Ya se concentró? ¡Tamalote! ¿Ya se concentró? Sí, sueño, cabeza. Va. Va, maestro. ¿Por qué no decir antes de que se vayan los que sienten? ¡Ay, me sienten! Tira, Paul. Recibe Mauricio. ¡Mauricio! ¡A tu mano, Mauricio! ¡Una! ¡Sóla va! ¡Sóla va! ¡Una, saluda, maestro! ¡Una, saluda, maestro! ¡Cuatro! ¡Oh, sí, a tu mano! ¡Va, tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡No, no fue! ¡Nueve! ¡Ah, está saliendo! ¡Diez! ¡Oce! ¡Oce! ¡Oce, señor! ¡Más, doce! ¿Se cansó, Mauricio? ¡Mucho! ¡Pobrecito, acababa de desayunar! Oye, no le pegues a Paul que tú estás en otro equipo. Sí, exactamente, traicionero. Él defiende a los suyos, yo a los míos y tú no eres de los míos hoy. ¡Ahí va, pa, ya! ¡La pelota, abuela! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ay! ¿Por qué le pegas a Casiano? ¡Está viejito! ¡Que le queda un poco para... ¡Está viejito, Casiano! ¡Ay, bien, Jordan! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos, Mauricio! ¡Una! 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 ¡Va a tres! ¡Va a tres! ¡Nueve! ¡Echo! ¡Diez! ¡Oce! ¡Oce, señor! Está bien, vamos a ver tu segunda oportunidad, Rodrigo, vente de este lado, por favor. Tira, Rodrigo, y va a recibir. Las estaba... Si de por sí las estaba tirando altas, ahora las tengo que tirar al suelo. Bajas, exacto. El bizcochón va a recibir y corre tiempo. ¡Ay! ¡Oh! ¡Se está muriendo ahí, eh! ¡Eso, eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ay! ¡Eso se murió! ¡Eso! ¡Esa murió! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dietiseis! ¡Dieticiente! ¡Y esto! ¡Y esto también! ¡Dietiocho! ¡Y esta! ¡Toma esta! ¡Dieticinueve! 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 ¡A ver, burro! ¡Deja a la gente de staff! ¡Date quieto! ¡A ver! ¿Están de acuerdo que el burro desde que comenzó les está dando a todos ustedes el staff? ¡Sí! ¡Todos de acuerdo! ¡Lo vamos a tomar en cuenta para el final! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Ahora ya se asusta! ¡Uno! ¡Ay! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Una! ¡Ay! ¡Tres! ¡Ay! ¡Tres! ¡Tres! ¡Catorce! ¡Tres! ¡Dieticinueve! 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 ¡Ahí está! ¡Ahora vamos con el maestro! ¡Oh, sí! ¡A tu madre, burro! ¡Traicionero! ¿Qué dijiste acá? ¡Hasta allá también! ¡Banda Paul va a recibir el burro y en nombre de toda la producción, maestro! ¡Terminando romper con su madre a burro! ¡Todos! ¡Fusilada! ¡Corre! ¡Tiempo! ¡Venga, burro! ¡Va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Muévete para acá! ¡Ah, caray! ¡Ah, coño! ¡Niuna! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh, se te da lo nuevo de aquí! ¡Oh! ¡Catorce! ¡Aquite! ¡Vamos, te duro! ¡Vamos, te duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, dieciséis! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, maestro! ¡Vamos! ¡No me cansé, me duele mano! ¡Dos! ¡Ay, diecinueve! ¡Diecinueve! Maestro, espere, maestro, vamos a ver la repetición, por favor. Vamos a ver repetición. ¡Uno! ¡Vamos, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué amor! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ay, diecinueve! A mí dolen mucho... ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡No, esperen! ¡Espérenme! ¡Esta es esta! ¡Ah, esta! ¡Es que tengo que decir, espérense! ¡Pelotas, diecinueve! ¡Nosotros, diecinueve! ¡Hay un empate, pero, ¿saben qué? ¡Sí, denle tos al burro! ¡Eres de momento, familia! ¡En este viernes de reto! El burro se convierte en tiro al blanco. O traidor burrito por abandonarnos. Ahí está esta batalla que es la madre de todas este viernes. Para cerrar con energía. Para liberar el estrés, el aburrimiento. Empieza el fin de semana con mucha diversión, energía. Y a puro pelotazo cerramos la semana, familia. Rodrigo Murray. Que se ve ahí el estilo para tirar, para defenderse. Directamente un ataque contra la producción del programa. Mauricio. Y el staff de este foro 16. Con todo sacando sus mejores tiros. Su más amplio repertorio. Izquierda, derecha, curva, scru ball, recta. Dale con todo burrito. Aquí estamos familia en esta que es la madre de todas las batallas. El juego más divertido de la televisión solo ocurre aquí, por las estrellas. En hoy, viernes de reto. Esta competencia divertidísima entre conductores de hoy y los integrantes de la nueva barra de comedia a partir de la próxima semana. Noche de Buenas a partir de las 11 de la noche. ¿Dónde más? Por las estrellas. ¡Denle con todo al burro! ¡Vámonos al conteo de 3, 2, 1! ¡Vámonos! ¡Noche de Buenas tiene dos puntos, conductores de hoy! ¡Un punto! ¡Gracias!